No tengo en el menos, siento que tenga de bebé. Yo no odio, tengo una ventaja, no odio. Si, a la Carrió la odia. No, no, le juro que no, yo le pago al psiquiatra, se lo juro por Dios. Se lo juro por Dios, le pago todo el tratamiento completo, se lo juro por Dios. Va a salir a contestarle, va a salir a contestarle. Le pago el tratamiento completo, se lo juro. ¿Cuándo la tengo programada, chicos? El 22. El domingo. Es título de mañana. Ah, el otro domingo, bueno. Es título, Mirta, mañana. Cámara, el único que lo haga. Yo le pago al psiquiatra, sí. El Cámara es el único que agarró el chiste, ¿eh? ¿Cuál es? No, no, no se lo escuché, yo estaba preocupada. ¿Qué día venía Carrió? El 22. El loco. El loco. Ah, el loco. El loco, eso dijo, el loco hasta el 22, ¿no?